Ahora, tenemos el tiempo muy limitado, es la única desventaja que tenemos. Bueno, Jorge, platícanos también de tu canción, que fue la ganadora del primer lugar. Pues bueno... ¿Cómo surgió? Porque es algo chusca, ¿no? La verdad, muy interesante. Sí, sí. Pues bueno, muchas gracias otra vez por esta invitación. Y en cuanto a mi canción, yo les puedo comentar, este es mi último festival de la canción, respecto a las materias que me faltan cursar de mi carrera. Entonces, pues tenía la intención de competir con dos canciones, ¿verdad? De concursar. Y ya tenía una, que una la hice el semestre pasado en una estancia que estuve haciendo en Ginebra, para unas prácticas profesionales. Entonces, pues ahí, lejos de México y extrañando México, hice esa canción que se llama Mi México, que fue con otra de las canciones que participé. Y realmente, honestamente, yo tenía la intención de que esa canción fuera como que la más importante, la fuerte. Y dije, bueno, pues voy a completar el espacio, porque todos los alumnos tienen la oportunidad de inscribir máximo dos canciones. Dije, bueno, pues voy a darme la oportunidad de hacer alguna otra canción con algunos otros compañeros, o solo, pero alguna otra canción diferente, de otra temática, ¿no? Sí. Total, no pude, no se dio el hacer canciones con otros compañeros. Entonces, dije, bueno, pues esta es una canción que surgió hace aproximadamente unos dos meses, esta que ganó, que se llama El Ranchero Galán, que realmente surgió porque tengo, pues como ya ustedes lo han comentado aquí en programas anteriores, estamos empezando, Miguel Cienfuegos, que es mi compañero acordeonista y su servidor, Jorge Loizat, estamos emprendiendo un proyecto que se llama Buyu Check, que es una banda norteña, digamos, este, norteña progresiva, por así llamarle, que estamos mezclando los ritmos y todo. Y después de una tocada, a la que nos acompañó un amigo de nosotros, que es, quien es El Ranchero Galán, ¿verdad? Después de una tocada, yo empecé a escribirle unos versos ahí en mi casa, pero en esa tocada le habíamos estado, pues, haciendo mucha bulla porque está gordito y todo eso. Y de ahí nace la idea, ¿no? Yo empecé escribiendo unos versos nada más como para molestarle en buena onda, ¿no? Sí. Y de ahí, pues, le empecé a poner adornos así más o menos como con un estilo country norteño, así medio raro. Y ya después en pláticas cantando la canción, ya la gente me decía, oye, pues está buena, ¿por qué no la metes al festival? Está bastante bien. Y entonces ya de ahí, entre toda la ideología y el conocimiento previo que tiene de la música norteña, pues también recordamos a este artista que se llama El Piporro. Bueno, ya falleció en Paz Descanse, pero fue un artista representativo, pero bastante bien, bien representativo de la música norteña de aquí de Monterrey. Entonces, pues también como decir, bueno, pues si la canción está chusca, podemos tomar ese personaje como para complementar esta canción, sacar algunas ideas de ahí. Y pues ya en base, como te digo, de una gran gama de ideas y de sucesos que fueron pasando, pues nace esta canción. Y para mi sorpresa, se da que el día que la presento en la eliminatoria, pues la gente la recibió bastante, bastante, bastante bien. Siento que porque, pues, no te lo esperas. Es una canción chusca que tiene así muchos elementos muy raros. Entonces, pues ya de ahí, pues es que se da esta canción y que a la gente le gustó mucho. Excelente. Bueno, Jorge, ¿qué te parece si nos interpretas el tema? Ya para finalizar la entrevista. Claro que sí. Que sería la mejor manera, ¿no? De escuchar el ganador de este festival. Música en vivo por primera vez. Sí, exactamente. Pues yo encantado, este, como ya les había comentado, a mí me traje el bajo sexto y me encanta cantarlas en vivo. Entonces, pues echemos aquí la canción en vivo. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, este tema se llama El ranchero galán. Le mando ahí muchos saluditos a toda la gente que está pendiente de esta transmisión. Y bueno, con esta canción vamos a complacer esto que dice más o menos. Dice. Les voy a contar la historia de un amigo. Un amigo muy amplio, de la barriga y de mucho talento. Siempre se le veía en su caballo. Es un ranchero bien montado, bien plantado en su caballo. Es muy galán. Tiene corrales con borregos, es granjero y ganadero. Y de mujeres, un centenar. No se me diga, mi compadre, una cada tres días. Es muy valiente y de buen diente, amigo del presidente. Treinta y seis de pangalón. Eso dice él. Tiene suerte, tiene peña. Las mujeres se lo que es de mi compadre. Es todo un león. Todas las chicas del ejido lo conocen. Todas las tardes en su juacuco siempre pasa como rayo. Pero lo que ellas no saben que el que sufre es el caballo. Vos oye, más de cien kilos de puras virtudes y sabiduría arriba del baño. Cuando haya baile, ahí lo verán. Todas las chicas hacen fila, pues con él quieren bailar. Con él se mueven pa' ya y pa' acá. Les da tres vueltas y las quebran, las levantan, las voltean, cortan, no las contonean. Y otra vez vuelve a empezar. Planará. Con su barriga enamorará. Y sus palabras al oído, cariñitos, silla, talla, florecitas, chocolates, dulcesitos, pieja, guantes, palomitas en el cine. A todas conquistará. ¡Gracias! Los chicas elegidos lo conocen Todas las tardes en su cuaco siempre pasa como rayo Pero lo que ellas no saben que el que sufre es el caballo La gente del pueblo se preguntaba ¿Por qué mi compadre sigue gordito si todas las tardes subía a la loma? Vos es que el flaco era el caballo Cuando haya baile, hay lo verán Todas las chicas hacen fila pues con él quieren bailar Con él se mueven pa' allá y pa' acá Les da tres vueltas y las quebró, la levanta, la voltea Con ritmo les condonea y otra vez vuelve a empezar Con su barriga enamorará De sus palabras al oído, cariñitos y detalles Florecitas, chocolates, dulcecitos, cagaguantes, palomitas en el cine A todas conquistará Válgame la barriga el señor cansancio se me fue el aire A todas conquistará Ahí ya no, muchas gracias Jorge Loaizat interpretándonos aquí, el ranchero galán en Decibeles Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por... Te felicito, me gustó mucho A pesar de que no soy muy fan del género del que tocas Me pareció una canción, aparte de que estaba rápida Me gustó mucho, muchas felicidades Muchas gracias, muy amables Y nuevamente dar las gracias por permitirnos este espacio Para transmitir a las personas que gustan de la música en general Como tú dices, la música es universal Así que a pesar de que el género, digamos, es algo seccionado por así llamarle Afortunadamente Sí, sigue siendo música Y de hecho eso es una de las, de las, cómo decirle De las barreras que nos animan más a seguir trabajando este género Porque es un género que, bueno, al menos las experiencias que hemos podido tener En países extranjeros de llevarles esta música Es bastante bien aceptado afuera Entonces decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos que se acepte súper, súper bien aquí adentro, no? Sí, que a fin de cuentas es, pues es música regional mexicana Que es lo que nos representa Sí, de hecho Bueno chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros A nosotros nos hubiera encantado seguir platicando con ustedes Y que nos cuenten más sobre esta experiencia que fue el Festival de la Canción Jorge Loizat, Georgina Moreles, muchas gracias Nos hubiera encantado también que te hubieras traído todo el ensayo del TNQ Pero pues no se puede desafortunadamente, ¿no? Gracias por la invitación, en verdad No, ustedes, esperemos próximamente también tenerlos Como no, ya tendremos más programas para platicar más a detalle, ¿no? Entonces les agradecemos Muchas felicidades, muchachos Felicidades también por primero y segundo lugar Cabe destacar también que hubo muchos alumnos, grandes intérpretes No nada más compositores que fueron, pues, y son alumnos del TEC de Monterrey Así que un aplauso Muchas gracias Y gracias chicos Y bueno, nos vamos con la sección de canción Y bueno, nos vamos con la sección